...en las señoritas vestidas con trajes típicos. Algunos perros están disfrazados con indumentarias caprichosas. Para asistir a la bendición de animales que se efectúa en la iglesia de los padres escolapios de San Antón, acuden canes de todas las rafas y tamaños. El jurado adjudicó premios por un total de más de 12.000 pesetas. Así Madrid rinde culto a una bella costumbre que tiene como escenario el antiguo distrito del hospicio.